hola amiguitos de oyuni bienvenidos a un nuevo programa en este caso vamos a analizar maestro la nueva película de bradley cooper su segunda peli como director y que se estrena en netflix basada en la vida y obra de leonard bernstein compositor bueno de con muchísima muchísima fama uno de los mejores compositores norteamericanos de la época contemporánea y qué decir que nos vamos a encontrar en este maestro en esta película que por lo pronto por lo pronto a mí me ha sorprendido me ha gustado bastante yo destacaría más allá de la puesta en escena que sí que podemos acordar que es clásica que es digamos con ese aroma no de cine clásico pero a la vez tienen la puesta en escena como decisiones más modernas en cuanto a las texturas sobre todo cambios por así decirlo en en el orden en el montaje tiene algo más contemporáneo para contextualizar también la época de bernstein que va desde los años 40 hasta los años 90 digamos su 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 época de acción no y sobre todo nos va a centrar la historia en una enorme historia de amor bigger than life historia de amor entre los personajes de bradley cooper que interpretaba bernstein y el de cari mulligan que interpreta alguien interpretaba felicia montealegre es curioso en la película como casi desde el principio nos va a dar la pauta la batuta nunca mejor dicho no de lo que va a ser la historia una historia de amor atormentada en la que digamos el mundo musical está más de fondo quizá la empareja contar con la película que blanchett pero entrar había un estudio más profundo sobre la profesión yo creo aquí hay ese punto pero sobre todo se centra en los dimes y directos de esta de esta pareja no es curioso a la hora de de abordar la película digamos como esta necesidad no de la de la propia peli de entenderse casi siempre a través de los propios personajes una película que tira mucho hacia adelante a través de los personajes es una película en la que vamos a encontrar lagunas en cuanto a los enlaces de escenas es más una película de escenas que una película narrada o arquitectónicamente no trabaja en una narrativa más efectiva que sí a veces efectista es curioso esto hay que decirlo también pero desde esos primeros compases en este blanco y negro impoluto que vemos también vamos a ver un momento real en color y a partir de ahí vamos a hacer casi casi una retrospectiva de bernstein no de todo lo que fue su vida sus logros y sobre todo algo que apunta a la película su bisexualidad no o su orientación sexual que no quería comentar decir al mundo no y de ahí esos dimes y directos con el personaje de mulligan no en un entorno bohemio de nueva york maravilloso también en una época en la que se fraguan muchas cosas culturalmente y en una época en la que qué es más difícil sobrellevar al genio ser la mujer del genio digamos por contexto histórico no hasta hasta dónde llegamos no emocionalmente sentimentalmente como personas es una historia de amor arrebatado en esos primeros compases como estamos viendo hay una fuerza una garra una un encuentro no un breve encuentro casi yo diría casi referenciando a la película de david lynn sin que tenga nada que ver pero hay algo de esto de que es muy bonito no es muy bonito los encuentros entender esa época esas atmósferas también y entender lo difícil que era ser bohemio vamos a decir bueno para ellos mucho no sería pero refiero socialmente como se acaparaban las miradas como era tan importante la creación de la figura de la referencia del genio musical y sobre todo lo que más me gusta en este tipo de películas no la teoría del agujero negro y de las estrellas digamos las estrellas brillan atraen a los demás planetas no orbitan alrededor de ello pero al final una gran figura no deja de ser un agujero negro es decir engulle a todo y a todos los que pasan por su lado de alguna forma más allá de su fuerza más allá de sus virtudes el mundo tiene que girar a través alrededor de ellos y tiene este componente fagocitador del artista puro obsesivo digamos que hasta la estonación de su trabajo y de comprender su vida antes a través de su impulsión y de su necesidad y de su vocación y de su virtud en este caso musical antes que todo lo demás no hay una escena muy clara en la película es una película muy muy absolutamente de escenas entre karim mulligan y bradley cooper que se ve todo esto no hasta el punto tenemos que dejar de ser lo que somos hasta qué punto tenemos que tragar hasta qué punto las figuras casi mesiánicas de los años 20 han revolucionado a todos los que le rodeaban hasta qué punto podemos ser padres o podemos tener una familia en ese ambiente en ese aspecto cuando por otro lado se ve que vamos a decir que lo tienen todo no materialmente o sus necesidades básicas están cubiertas y también el dilema que tienen ambos personajes de que el otro no llega a entenderlos del todo esta foto por ejemplo es muy muy paradigmática no el gran compositor la mujer que está detrás pero que no está detrás es decir el personaje de karim mulligan es un personaje lleno de matices bastante bastante complicado y en muchos aspectos mucho más protagonistas que el de cooper a lo largo de la película no los personajes digamos nebulosos en la niebla detrás no que tienen que asumir ese papel por lo que era en el contexto histórico en esa época no pero todo lo que quieren decir sentir comprender no el personaje de karim mulligan un personaje absolutamente de comprender todo rato en todo momento no está esta orientación bisexual no de su marido que nunca quiere lo tiene casi como a modo de aventura de fantasía yo diría incluso y luego por otro lado por la estabilidad que da una familia digamos la temática nuclear de la familia tan americano en esa época también y estamos viendo atrás de las stills en cuanto a la posición en la puesta en escena de cómo están dentro el uno del otro o como están conectados en sintonía o como no como unos se alejan tumultuosamente de otros debido pues eso no a los escarceos en este caso que vemos de bernstein la película podría haber hecho más media en eso sí a mí no me no me hace falta no he lo que queda bastante claro de forma a veces sutil otras más normal pero sobre todo a mí lo que me interesa en este caso es la mirada de del personaje de mulligan no de felicia de cómo entender esta cosa arrebatadora de los genios no ella se lo dice bueno tú puedes estar creando tu obra en tu tiempo en tu estudio comerte la cabeza no dormir pero el mundo sigue hay que cuidar niños hay que limpiar pañales no hay que las cosas de la vida cotidiana y en eso en la película se ve muy bien como unos tienen que decidir o decidirse quiénes son en este caso personaje de cooper y otros como tienen que soportar el peso no sólo del genio sino de la vida familiar o de la vida ejemplar diríamos de cara a los demás y la que realmente soporta el peso no de todo es una historia por otro lado trágica podríamos decir y por otro lado bastante 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 melancólica hay una melancolía que se respira desde los primeros compases las primeras imágenes ese encuentro en ese teatro oscuras los testimonios que que hay las interacciones que tienen a través de los personajes me estoy acordando ahora mismo de la escena que tiene cooper con el personaje de maya hawk de su hija que ya veréis en la película le pregunta sobre una cosa y dice tanto personaje de bradley cooper de bernstein sin decir nada con su mirada al final en esta cosa de se lo voy a decir pero quizá no debo decírselo es una película muy llena de ese tipo de momentos y de matices humanos a mí la dramaturgia me parece muy muy buena el trabajo sobre los personajes va más allá de lo que vemos hay mucho subtexto y mucho relleno de pequeñas acciones de pequeñas intenciones yo diría en la película y eso la hace volar en muchos momentos para mí más en blanco y negro que después que no me disgusta pero creo que la fuerza total de la película está aquí en esta parte en entender la génesis del genio pero también entender la génesis del soportar a los genios no que durante o históricamente las mujeres han tenido que socialmente y desgraciadamente echarse un lado no sobre sus maridos yo no diría exitosos pero sí más exitosos no lo que hacían también hay este componente interesante de en cuanto a niveles dos personas tienen que tener el mismo nivel es decir si tú estás casado con messi o estás casado con la mejor tenista del mundo pues tienes que también ser el mejor tenista del mundo no ese tipo de consideraciones que aquí vemos no ella como actriz pero que no llega digamos al nivel de reconocimiento y de seriedad que le otorgan la sociedad de la de la época no entonces por eso la película yo creo que va un poco más allá en cuanto a contar fragmentadamente una vida pues de 60 70 años aproximadamente y creo que acierta por ejemplo en esos fundidos que hay no de cuando ella sale al escenario de cuando él también sale al escenario aquí lo estamos viendo de cómo se relevan pero como el relevo en el fondo no es igual ni para uno ni para otro los dilemas que tiene también contándoselo o hablando no con su hermana de este hombre que quebraderos de cabeza me va a dar y del absoluto amor nuestra escena me parece maravilloso cuando dice que le recuerda al olor de su padre por ejemplo hay constantes guiños también en la fotografía excelente de macio libatic a películas como en algunos momentos me recordaba a antonioni no por ejemplo en esos claroscuros en esas luces veladas con con cortinas y también a esta cosa del cine americano clásico de las escenas con otros personajes casi la película se puede decir el 80 por ciento son ellos dos están inmensos inmensos o sea absolutamente inmerecido sería cualquier premio para ellos y aquí como decía no muy antonio no uniesco esta parte muy la aventura no el desierto rojo ese tipo de películas en el que más allá de la relación había un sentir interior un fulgor maravilloso extrañísimo y cortante no la película también es en algunos momentos muy cortante no en cuanto a las miradas a lo que sucede al asumir lo que es la figura de este tipo y también al asumir sus escarceos no sé yo creo que está muy bien la contención de cari mulligan y y lo a veces desatado que está cooper y a veces lo lo sobre todo lo humano a mí me parece muy humano no cada vez que miran cada vez que sienten cada vez que padecen es una película muy de padecer también por eso es una película que podríamos decir por momentos irregular y en cuanto al tempo también es un poco no está bien enganchada a veces pero lo suple toda esa fuerza arrebatadora casi no de las interpretaciones de estos dos y de una vida siempre al final la vida de los genios o de los grandes compositores o de los grandes personajes no del siglo 20 con todas las sombras no que también las tiene con todas esta cosa de bajar a tierra que muchas veces no ven no o no o no sienten o no o no entienden el mundo están fuera del mundo lo dice también el personaje cooper hay un momento como que mi tendencia es mirar hacia el mundo interior porque estoy solo no en cuanto a la composición y un poco solos están de alguna forma no saben estar de otra forma porque toda esa inspiración les conmueve toda esa inspiración les lleva un pozo también lo dicen en algún momento que es como una condena casi y a través de la película vemos esas ollas a presión un poco que explotan hay esta escena también hay mucho tipo de escenas como esta de miradas de lo que sienten los personajes de lo que están el volcán interior que a los que están sometidos y de cómo lidiar con eso a mí me parece esta parte esta escena me parece absolutamente magnífica en cuanto a los claros culos de la escena en cuanto al desfile que hay detrás como cuando pasan estas muñecos no hay sombras no de cómo se ve la casi todo hay muchos también planos traseros para ver la magnitud a lo que se refiere el personaje y la magnitud a lo que se enfrenta y planos muy free cinema no muy muy cercanos incluso cámara en mano casi del de la parte de ocaso no de qué hacer cuando nadie me coge el teléfono cuando nadie me escucha o cuando nadie quiere entender no en qué momento estamos y luego las partes musicales o de concierto esta parte me parece maravillosa esta escena la tenéis que ver en maravillosa todo lo que pasa en ella la recreación del concierto el área y lo que pasa al final también y esta cosa que estamos viendo muchas de las fotografías que en el fondo ellos siempre están juntos me parece que se quieren o que se quisieron bastante no no sé exactamente luego como evidentemente muy atormentadamente pero hay una cosa de unión una cosa extraña de vasos comunicantes de personas contradictorias y contrarias pero que no pueden dejar de estar juntas a lo largo de una vida y eso me parece muy bonito de destacar de la película porque eso te agarra me interesa la circunstancia de los personajes y me interesa lo que queda después por ejemplo en estas escenas que estamos viendo del presente está clarísimo no qué es uno cuando no le queda nada de alguna forma no o quién es uno en el ocaso de su vida entonces creo que está bastante bastante bien y esta parte del principio como decíamos más efervescente con más fulgor pasaba esta cosa como pasa en peinheimer no al principio también de ver esa efervescencia del de que se está gestando un genio no todo eso también está muy presente está muy bien llevado de alguna forma y por lo tanto tenemos una película para mí muy sólida que es irregular en cuanto al tempo en cuanto al enganche a las transiciones el en cuanto al hecho de formarse como una película completa pero que todo lo demás que te lleva y a mí personalmente me arrebata me 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 gana no tiene garra en un momento tan difícil y tiene tino la película está producida por spirit y por escorsese por el propio bradley cooper y se nota esta carencia no por volver a encontrar los feelings del cine clásico y sobre todo de entender a personajes bigger than life a veces tan difícil esto no es una película cari molina está es esplendorosa tremenda tremenda como mira como espera los silencios que hay también y todo lo que se dice en segunda tercera y cuarta capa a veces para mucha gente las películas de personajes no son suficientes o no 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 es suficiente razón pero aquí yo creo que están más que justificado por la magnitud de ambos protagonistas del genio loco insaciable y de la mujer que probablemente sea más genio que su marido no por todo lo que sabe lo que aguanta lo que necesita y por saber estar en cada momento en cada circunstancia adecuadamente saber comportarse el personaje de mulligan tiene una elegancia tiene un saber estar un algo inaudito no que no se puede describir en este caso y que hace a la película mejor podríamos decir bueno es una película del maestro del gran compositor y no es eso es una película sobre las estrellas los agujeros negros y nuestra relación con ellos no nuestra relación con las cosas que nos deslumbran y si el hecho de tanto deslumbramiento ensombrece todo lo demás no o hasta qué punto los engullimos los favocitamos o hasta qué punto permitimos también como sociedad que eso sea así y valoramos más la cabriola no la excelencia una película también como pasaba contar que habla mucho de la de la excelencia de lo excelente y de lo complicado que es una relación para que sea excelente o que sea de alguna forma equilibrada una película sobre el equilibrio también y es por eso que me ha gustado me ha gustado bastante este maestro me esperaba menos pero menos y ha sido yo creo que una gran sorpresa no vamos a ir terminando la crítica nada deciros estas cosas que siempre os comentamos que nos ayudáis mucho dando like suscribiros o suscribiéndose comentándonos en redes siguiéndonos todo eso hace que los vídeos lleguen a más gente que se pueda ver no esta cosa y este trabajo que hacemos y pues nada que si te quieres unir aquí estamos todos los amantes del cine deberían estar comunicados en comunicación y compartiendo también no esa pasión así que como dice aquí que si os gusta si amas el cine pues si no seguís está fetén y poquito más este maestro no dejéis de verla en netflix ya está disponible en plataforma se estrenó en algunos cines de forma limitada para mí fue una pena no poder verla en el estreno estreno en cines y también esta cosa este tirón de orejas a netflix de decir oye estrenar más con más copias también porque son a veces películas como suceden con la sociedad de la nieve tan bellas no de ver en pantalla grande esto hubiera sido la experiencia todavía mejor en pantalla en pantalla que en televisión y cari mulián braley cooper exquisitos me ha sorprendido ha sido más de lo que decía la gente también como una de las grandes favoritas para esta temporada de premios en cuanto a sobre todo yo diría lo actoral no y una película imperdible por supuesto en escena por su mimo su elegancia también no y por transitar esto tan complicado que es una vida no un biopic yo creo que sale bien para en general esto es amiguitos deciros que nada que somos amantes de juni que nos podéis ayudar pues como como he dicho no con estos suscripciones like todas estas cosas que nos dejamos por aquí y nada que nos vemos en un próximo vídeo o directo de amantes de juni y Gracias por ver el video.